Hoy quiero compartir con ustedes una historia para mí muy especial. Fue una historia que cuando la encontré en los libros fue la que más me impactó del mundo de los caballos. Porque aparte de ser muy linda, nos enseña algo importantísimo de estos seres tan especiales y que tanto nos apasiona. Es la historia de Kleber Hans o Hans el Listo. Un caballo que sabía matemática, que sabía sumar, restar, dividir, decir la hora y varias operaciones más. La historia transcurre en 1904 en la zona rural al norte de Berlín en Alemania. William Bonosten era un profesor retirado que se estaba haciendo famoso porque había logrado enseñar matemáticas a su caballo Hans. A realizar operaciones aritméticas, sumar, dividir, multiplicar, trabajar con fracciones y hasta decir la hora. Bonosten junto a su caballo hicieron muchas y grandes presentaciones públicas donde se le hacían consultas matemáticas y el animal respondía correctamente dando toques en el suelo con su mano. Fue tan grande la fama que logró este suceso en Europa y en todo el mundo a través de los medios de la época que se creó en Alemania una comisión especial llamada la Comisión Hans. Esta comisión estaba formada y encabezada por el famoso filósofo y psicólogo Karl Tumf, junto a 13 personas. Entre ellos había un veterinario, el gerente de un circo, un oficial de caballería, varios profesores de escuela, pedagogos y el director del zoológico de Berlín. Esta comisión de expertos con el ojo muy agudo se apersonaron en varias de las presentaciones de Bonosten y su caballo Hans. Y para todavía más asombro de la gente y de toda Europa, concluyeron en un informe que se publicó en septiembre de 1904 que no había ningún truco implicado en el funcionamiento de Hans. En la opinión de estos expertos, el caballo realmente hacía las operaciones aritméticas y respondía a todo lo que se le preguntaba. Y el caballo no recibía ningún tipo de señal, ya sea consciente o inconsciente, de su entrenador. Muchos contemporáneos de la época afirmaron que lo único que distinguía a Hans de un humano era que el caballo no podía hablar. Un pedagogo experimentado llegó a calificar a Hans con un nivel de desarrollo idéntico al de un niño de 12 o 13 años. Si bien la comisión Hans ya se había expedido afirmando que efectivamente Hans realizaba todas estas operaciones, Karl Stamff decidió que el fenómeno era digno de seguir siendo estudiado científicamente. Así que le encomendó a su alumno Oscar Funks que examinara las habilidades del caballo en profundidad. Este hombre Funks se transformaría en el hombre clave de nuestra historia, el que descubriría la verdad. Él decidió seguir haciendo otras pruebas con el caballo. Solicitó a Von Osten, que aceptó de buen grado, si él, Oscar Funks, podía ser el interrogador de a quién más. Para sorpresa de este investigador, Hans seguía acertando las respuestas, aunque no sea su entrenador Von Osten el interrogador. Hasta que, casi por accidente, Oscar Funks descubrió que cuando él, el interrogador, sabía la respuesta, el caballo acertaba. Y que cuando él la desconocía, el caballo erraba. Funks empezó a sospechar que Hans estaba recogiendo alguna señal del entorno. Y era así como llegaban las respuestas correctas en todas las operaciones. De este modo, y a través de otros experimentos, Oscar Funks descubrió que el caballo era capaz de leer la actitud de los humanos y así acertaba. El investigador quiso profundizar en esta línea. Entonces, aisló a Hans poniéndole anteojeras, cosa que no pudiera ver la reacción ni del interrogador, ni del público, ni de ninguna persona. También experimentó realizando el interrogatorio a una cierta distancia, cosa que el caballo no pueda percibirlo a él de cerca. Definitivamente, el caballo conseguía la respuesta correcta solo cuando el interrogador sabía esta respuesta. Y el caballo podía ver claramente al interrogador o al público. El fondo de la cuestión es que había ciertas señales corporales, faciales y emocionales que los interrogadores y el público hacían. Señales que para los humanos y que para un grupo de científicos que iban con el ojo muy agudo, pasaron desapercibidas. Pero para esa gran percepción que tiene el caballo, no. Este maravilloso caballo, mediante esas señales tan sutiles de su interrogador, primero de expectativa y cuando llegaba a él a la respuesta correcta de alivio, sabía cuándo tenía que dejar de golpear. Era el clásico caso de enseñanza por condicionamiento, con refuerzo positivo, porque Hans era recompensado con un premio de comida. Sin darse cuenta, Fangs, Bonosten y todo el público estaban señalando a Hans la respuesta. Por más que no haya estudiado sobre caballos, pero todo investigador científico conoce muy bien lo que a partir de ahí, de los estudios de Oscar Fangs, se llamó el efecto Clever-Hans, donde se muestra cómo los investigadores pueden alterar, incluso inconscientemente, los resultados de sus experimentos a favor de sus propios presupuestos. Generalmente, vamos a encontrar esta historia en algún libro o en internet, pero centrada más bien hacia lo que es el descubrimiento y el estudio científico, porque significó un hito muy relevante lo que descubrió Oscar Fangs con este caballo. Pero nosotros, los caballistas, los estudiosos y apasionados del caballo, ponemos el foco en otro lado, donde vemos qué magnífico es este animal para la percepción de las sutilezas, de sutilezas que nosotros no detectamos, perceptivos hasta grados que para nosotros son difíciles de comprender. Espero que esta historia les haya gustado como me gusta a mí cada vez que la releo y que les sirva como me sirvió a mí a la hora de trabajar, de montar, de entrenar nuestro caballo. Tenemos que estar enfocados, concentrados, centrados en el aquí y en el ahora, porque tenemos enfrente a un poderoso radar que nos está leyendo en profundidad constantemente. Gracias. 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 Gracias.